El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus ataca fundamentalmente al sistema inmune, destruyendo las defensas del organismo y haciendo que la persona infectada padezca enfermedades y tumores. Este causa la enfermedad conocida como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Esto significa que el VIH es la causa y el SIDA es la enfermedad. En Domingo Familiar te enterarás cómo se transmite y sus efectos. Y para ello la doctora Telma Pérez está con nosotros. Bienvenida doctora, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de este maravilloso programa. Estamos bien y le damos las gracias a Dios y a ustedes por permitirnos traer información por medio de este programa. Qué bueno. Usted viene del área 4. Área 4 de salud, sí. Bueno, aquí Villajuana, Villaconsuelo también. Sí, sí, estamos ubicados en la Barney Morgan, 182, en Sánchez Luperón, y nuestro centro de aval, que es 15 sectores de lo que son la parte norte del Distrito Nacional. Entre ellos incluyendo Villajuana, Villaconsuelo. Sí, sí, es la parte más vulnerable y más, viven en más extrema pobreza de lo que es el Distrito Nacional. Tenemos también lo que es Capotillo, Simón Bolívar, La Sulza, 24 de Abril, Espaillat, Gualey, Domingo Sabio, María Auxiliadora, Mejoramiento Social. Una parte de Cristo Rey y una parte del ensanche de la fe, incluyendo el ensanche de Luperón y Villas Agrícolas. Esos 15 sectores están dentro de nuestra área de influencia. Digamos que es la parte más poblada. Más poblada, sí. Porque si toma, bueno, de todo el río Osama, por ejemplo, toda la parte de Domingo Sabio, todos los barrios principales, hasta la sursa. Tenemos seis sectores que son prácticamente de los más vulnerables porque están bordeados tanto por la orilla del río Isabela como el río Osama. Desde Cristo Rey, Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, Gualey y Domingo Sabio. Ahí mismo a la orilla del río La Isabela, por ejemplo, que es más contaminado que el mismo Osama. ¿Qué estrategia utiliza salud pública para preservar la salud de la gente desde el punto de vista preventivo? Bueno, se hacen actividades, lo que son movilizaciones sociales, lo que es la visita casa a casa, orientando a la familia sobre el cuidado y manejo de desechos sólidos, sobre la alimentación, sobre el almacenamiento del agua para evitar las enfermedades transmitidas por vectores como es el dengue y la malaria, todo eso. Y aparte de eso, se vacuna, hay un programa ampliado de inmunizaciones donde se visita casa a casa, vacunando a todos los niños menores de cinco años que tienen el esquema de vacuna incompleto. ¿Cuáles son las enfermedades que están combatiendo más fuertemente a esa población a la que usted sirve? Bueno, ahora mismo, por la escasez de agua, la gente tiene que almacenar agua y eso provoca que el descuido, al dejarla sin cubrir, el mosquito deposita su huevo, está el dengue, tenemos malaria, pueden darse caso. Está también la letospirosis por medio del acúmulo de basura, los roedores, o sea, los ratones, que son los mayormente productores de transmisores de la letospirosis. Pero tenemos también casos de tuberculosis, casos de VIH y otras enfermedades que se dan. Debido a una población vulnerable, una población que vive en un máximo hacinamiento, unas casas una encima de otra, eso provoca que una enfermedad se propague rápidamente. El cuidado, cómo tratar el agua, las personas, ¿no? La tienen que almacenar porque imagínense, quizá la consiguen una vez a la semana o cada 15 días. ¿Cuál sería el tratamiento de esa agua antes de ingerirla? Bueno, el tratamiento de esa agua, si tiene ya el gusarapo en sí, que es el que desarrolla el mosquito, se le coloca un larvicida, no es tóxico, no se puede usar, claro, para cocer los alimentos, pero se pueden bañar y hacer todas sus actividades del hogar cotidianamente. ¿Y el uso del cloro está indicado? El uso del cloro, sí. Lo que pasa es que todavía hay personas que hacen uso indebido del cloro. El cloro es, como se dice, cloro untado, tanque tapado. ¿De qué forma? Se le indica a la persona que en el borde que tiene el agua, al nivel que esté el agua en el tanque, se le pase con un paño limpio cloro a ese alrededor y se cubra ese tanque con una funda, con algo que ellos tengan, una tapa, hasta una funda plástica puede ser, se le amarre, cosa que el mosquito no pueda depositar los huevos en ese reservo. ¿No es que se le eche el cloro al agua? No, no es lo indicado, es untarle el cloro alrededor y según él vayan sacando agua y el nivel del agua vaya bajando, se le va colocando alrededor y eso evita que el mosquito deposite los huevos. Ya con relación al dengue. Bueno, para preparar los alimentos, el manejo de los alimentos, también tenemos muchas situaciones, sobre todo para los niños y los ancianos, ¿verdad? Sí, son la población que están entre las edades más vulnerables, los niños menores de 5 años y las personas, los adultos mayores ya después de la tercera edad. Con las embarazadas tenemos también muchas situaciones, porque sobre todo el servicio que se da a los alrededores del río Osama y bueno, en sentido general, no les gusta ir a chequearse. Sí, estamos trabajando también en eso para hacerle conciencia a las mujeres, que enseguida sospeche que está embarazada, acuda a la consulta. En nuestros sectores, no solo en los que a nosotros nos compete como área 4, sino en todas las áreas y en el país entero están las llamadas unidades de atención primaria, que es donde la persona en cualquier situación de salud o en cualquier momento, sea que sospeche de embarazo, sospeche cualquier otra condición ya, porque el embarazo es un estado normal y fisiológico, pero si sospecha de alguna enfermedad puede acudir ahí, no ir a un centro de tercer nivel como es el Moscoso Pueyo o el Neyaria, que son ya centros de tercer nivel porque están abarrotados, porque la persona todavía no sabe el lugar donde le corresponde. Primero tienen que ir a ese lugar, al primer nivel de atención y de ahí el médico que le evalúa, le manda a hacer toda la prueba y él considera a qué especialista la va a referir. Con relación al SIDA, que mucho se ha hablado en un momento, no, eso del SIDA eso es mentira, eso es una cosa que se inventaron, pero vimos como mucha gente iba muriendo y entonces la gente empezó a decir, ah, pues mira, que verdad, la cosa es verdad. ¿Qué ha pasado con el tratamiento? Ya casi no se oye hablar así en grandes campañas del SIDA. Parece que dura más, ¿será que se han atendido más o es que ha aparecido ya la cura? En sí no hay cura para el SIDA, pero sí con los tratamientos antirretrovirales la persona puede tener una mejor calidad de vida. Los casos siguen ahí, pero la persona ha ido creando más conciencia. Ya se han dado cuenta que no es un mito, que no lo invitaron las mujeres celosas, que no fue casualidad, sí, que eso fue un caso, que es un mono, no. Ya la gente está creando conciencia y saben que sí, que el SIDA, que el VIH es real y acuden al Centro de Atención Integral por su tratamiento. ¿Y qué fue lo que pasó a los pobres monos que se les pegó eso de que ellos eran los culpables? Bueno, se había dicho que si es por contagio, ¿quién fue el primero que se contagió? Eso es lo que todavía no se sabe. No se sabe, bueno, hay muchas sospechas ahí. Pero bien, es una realidad, aunque no sepamos el origen, si fue algo creado, un accidente, no sabemos el origen. Lo que sí sabemos es que es una realidad. ¿Cómo la familia puede tratar a un paciente que tiene VIH, que tiene SIDA? Porque mucho se ha dicho que se pega de una manera, que se pega de la otra, que ese plato lo vamos a dejar allá, que la sábana, que... Díganos usted, ¿cuáles son los cuidados y cuál es el manejo en el hogar de una persona que ya ha sido diagnosticada? Una persona que se le diagnostique el VIH, que es lo que es el virus de inmunodeficiencia humana, esa persona enseguida se le descubre por medio de la prueba que se le hace del VIH, esa persona debe acudir a un centro de atención integral, porque ahí se le va a hacer entonces una prueba para ver la carga viral. Dependiendo de la carga viral que esa persona tenga, o sea, de qué cantidad de virus del VIH tenga, se le va a administrar una serie de medicamentos, que son los antirretos virales. Ya una persona con el VIH y llevando sus antirretos virales puede vivir, tener una vida normal. Los familiares ni en ningún sistema laboral debe de apartarse esa persona. Esa persona lo que tiene es que llevar cuidados de higiene. Si tiene una pareja y esa pareja no está infectada, esa pareja tiene que tener protección. O sea, pueden llevar su vida sexual normal, pero con protección. Y cómo decirle a una familia los platos, el baño, díganos cuál es el manejo o no hay ninguna situación con eso. Sí, hay manejo. No se debe separar a la persona ni aislarse. ¿Qué sucede? Que si esa persona tiene VIH tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si esa persona come, ¿verdad? Con una cuchara y tiene laceraciones en la boca, y esa cuchara está sucia de la saliva, el otro no la puede usar. Claro, por higiene, aunque una persona no tenga ninguna enfermedad. Aunque no tenga VIH. Exactamente. Pero no debemos separar de que tenerle todas sus cosas. Tener una calidad de higiene, lavar bien los utensilios. Si esa persona sufre una herida o una cortada, por lo que sea, tener cuidado de no tener contacto con la sangre ni con la herida directamente de esa persona. ¿Usted ve? Sino que se maneje clínicamente, se lleve a un centro de salud para que manejen esa persona. Pero no hay que separarlos. Todavía se creía, igual que con las personas, los pacientes con tuberculosis, que había que hacerle una casa en el patio, en el fondo del patio, y pasarle la comida por debajo de la puerta. No, nada de eso. Esa persona puede convivir. Y en su ambiente laboral puede seguir su trabajo normal, si lleva sus antirretos virales. Si la persona no acude al centro de atención integral y no recibe antirretos virales, sí, los virus se van a seguir multiplicando. El sistema defensor del organismo de esa persona se va a deteriorar. Entonces cae en lo que es el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde todas las defensas de ese cuerpo caen, ¿verdad? Entonces vienen las enfermedades oportunistas. O sea, que quien lo mata no es el SIDA, sino que el SIDA le quita las armas. Le quita las armas, exactamente. Y desprotegido hasta una gripecita se lo lleva. Exactamente. Por eso es tan importante entonces trabajarlo para que de alguna manera esas defensas estén disponibles. Porque estamos llenos de bacterias, de virus, de cualquier otro tipo de cosas. Y es inevitable porque uno no sabe que el vecino tiene gripe. Exactamente. Y como viven de una manera hacinado, que en una habitación duermen hasta cinco y seis personas, usted no sabe qué tiene el otro que le pueda afectar a esa otra persona. Pero de ninguna manera debe separarse. Si, enseguida, tanto los familiares como en el ambiente laboral sospechan de una persona que tiene VIH, aconsejarlo, darle apoyo. El apoyo es lo fundamental. A veces no lo mata tanto la enfermedad, sino el rechazo. El rechazo que muchas veces los mismos familiares, porque empiezan a estigmatizarlo, a llamarle tú sí doso, tú esto, tú aquello. Le ponen calificativo. El rechazo, no quiere que salude. Exactamente. O sea, no dejan que dé un abrazo, se puede dar un abrazo. Hasta muchas personas con un nivel educativo rechazan a la persona. Los saludan y es de hola, de lejos, porque tienen temor que hasta dándole la mano. Y no es así. El VIH solo se transmite a través del uso de sangre contaminada de un paciente, el uso de un objeto punzante o cortante contaminado con sangre de una persona contaminada, a través de la madre, en el embarazo, si la madre se descubre que tiene VIH y no se toma sus antirretos virales, se la puede transmitir a través de la placenta al niño. Dicen que una madre que tenga VIH, si a tiempo se detecta, hay un tratamiento para que no lo pase al niño. Sí, sí, hay los antirretos virales, ya lo puede tomar. ¿Y el niño nace sano? Sí, con un 1% que puede, o sea, tiene un 99% de probabilidad de nacer sano el niño. Pero se le da un tratamiento preventivo de los 2 a los 6 meses, entre los 2 y los 6 meses. A ese niño se le da un tratamiento preventivo para cortar cualquier pequeña cantidad de virus que pueda haber recibido el niño. Por tanto, es sumamente importante ir al médico. Sí, si una mujer sospecha que está embarazada, por eso siempre se le dice acudir al médico. Inmediatamente ella va al médico y el médico determina que está embarazada. Una de las primeras pruebas que debe hacerse, aparte de su hemograma completo, es el VIH, para detectarlo a tiempo y poder establecerle sus antirretos virales, cosa de que el niño tenga la ventaja de nacer sano. ¿Los medicamentos, los retrovirales, son gratuitos o hay que tener seguro? Bueno, ahora mismo hay que tener seguro, pero hay fundaciones que lo facilitan, o sea, se le facilita a la persona. No puede decir que por falta de dinero, que porque yo soy pobre no lo esté recibiendo. ¿Y cómo esas personas se pueden enterar de esas fundaciones o van simplemente a...? Van, cuando en el lugar donde se le diagnostica el VIH se refiere al centro de atención integral, donde esa persona va ahí, y ahí hay trabajo social. Y ahí están los medicamentos. Están los medicamentos. Finalmente, con relación a la tuberculosis, que usted sabe, el aire, ¿cómo manejar eso en la familia? Que tenemos en muchos casos de tuberculosis, muchos casos tristemente. ¿Cómo manejar eso en la familia? Que hay niños, que hay personas sanas. En esos casos, ¿cuál sería el manejo? Bueno, el manejo es que una persona que se le diagnostica tuberculosis, toda la familia tiene que ir a evaluarse, porque como es una enfermedad que se tramite a través de la respiración, si una persona con tuberculosis está positiva, tose, estornuda o se ríe, en las gotitas de saliva, que nosotros no lo vemos así, pero sí son microscópicas, ahí van vacilos. Entonces, al tener el contacto cercano con personas del entorno, esa persona puede, a través de la respiración, inhalar ese vacilo y ir a los pulmones. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Mucho cuidado, mucho tacto, tanto con la persona que tiene la enfermedad como los demás. Por eso también sigue siendo tan importante. ¿Qué síntomas, qué señales tiene una persona para decir, déjame ir al médico por si acaso? Bueno, la tos y el catarro por más de 15 días. Que tome algún antigripar y la tos y el catarro no le mejore, que empiece a perder peso, fiebre principalmente después de las 3 de la tarde, sudoración por las noches, que aunque la temperatura esté agradable, la persona tenga que desarroparse porque siente que está sudando. La persona no tiene apetito ni tiene deseo de hacer nada. Una persona que lo que quiere es estar sentado, postrado. Esos son signos y síntomas de que hay que irse a chequear. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La doctora Telma Pérez, que ha estado con nosotros del Área 4. Y vamos en otra ocasión a invitarla para que nos siga orientando y así la familia esté al día y evitemos las enfermedades. Ojalá no hay hospitales porque todo el mundo con una salud preventiva no tenga que ir a los hospitales. Eso esperamos y le damos las gracias. Estamos a la disposición ahí en el Área 4. Tenemos ahí un equipo de médicos que trabajamos como técnicos y tenemos varios programas. Mira, ahora ya después de la Semana Santa se va a iniciar lo que es la jornada de vacunación de las Américas. Donde podríamos también orientar a la familia que cuando pase el vacunador identificado por su casa le abra las puertas, que busque la tarjeta de vacunación porque las vacunas salvan vida. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y nosotros continuamos con nuestro programa de Vivo Familiar. Gracias. 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 Buenas. Gracias. Gracias.